hola qué tal amigos de youtube esta es la tercera entrega de nuestra serie doom y ahora estamos acá listos para iniciar tenemos aquí ya claros los objetivos tenemos que destruir cuatro niños sangrientos y además tenemos tres desafíos uno es matar a tres soldados poseídos con un billón explosivo y otro es un pisotón matar a tres soldados poseídos con ejecuciones desde arriba o sea atacarlos desde arriba en el momento en que estén aturdidos claro está y el tercero es todo un coleccionista encontrar dos coleccionables tenemos seis secretos tres guardias de élite un dron de campo y una célula argent para encontrar entonces vamos a ver cómo nos va en esta aventura espero la disfruten suscríbanse y vamos allá bueno tenemos allá algunos bueno aquí tenemos nuestro primer tron de campo y vamos a escoger una mejora para nuestra arma en este caso vamos a hacerlo para la parece que todavía vienen todos los que nos estaban persiguiendo listo ahora si acabamos con todos entonces vamos a darle una actualización a nuestra arma al fusil de plasma y bueno nos da sal en estas dos una es disparar el fusil de plasma acumula calor que se puede liberar en forma explosión usando el botón derecho de la modificación de la modificación del arma y lanza un proyectil eléctrico que atorga a los demonios en un radio debe recargarse tras disparar me gusta esto la bomba aturdidora porque pues se puede utilizar para para hacer ejecuciones no entonces vamos a comprarla listo vamos a ver qué tenemos aquí en el mapa bueno tenemos aquí un escudito tenemos aquí un registro de datos y por acá tenemos un guardia de élite vamos a ver hasta dónde llegamos miren el escudo está aquí arriba entonces debemos buscar la forma de llegar a él nos dijeron que teníamos que matarlos utilizando el billón de gasolina y ahí está mirenlo lo hicimos tres de una ya nos ya ya nos ahorramos lo de uno de los y esto que miren les estaba disparando no no entiendo por qué ese soldado ese soldado les estaba disparando bueno vamos a ver qué hay acá parece que no puede servir no sirve nuestra mano tiene que ser alguna mano especial este este monstruo no lo hemos visto hasta el momento pero miren miren eso y se llevó algunos mató algunos bueno de los que trabajaban acá y se los llevó pues vamos a ver temperatura del núcleo en ascenso bueno veamos por aquí debemos llegar allá pero no creo que alcancemos con el salto no vamos a ver qué hay por acá no podemos ah miren una ficha una ficha de pretor me gusta mucho esto de las actualizaciones del traje porque nos ayuda mucho pues a a darle más personalización a nuestro personaje no vamos por aquí a ver qué hay esperemos que no se nos pase nada no no vamos bien aquí arriba está es el escudito está el escudito vamos a ver si lo si lo alcanzamos y aquí si vamos bueno esperamos no caernos porque esto está bastante alto ah está bien listo aquí tenemos otro bien 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 aquí vemos ah miren el escudo vamos aquí vamos aquí y veamos donde tenemos el escudo está aquí al lado nuestro miren lo miren lo miren lo secreto encontrado bueno vamos que un secreto necesitamos dos para uno de los desafíos y recordemos que vamos a matar a tres soldados poseídos de un pisotón no bueno creo que con esta mano esta es el monstruo el sujeto que se llevó el monstruo y pues esa es la mano del sujeto que nos va a ayudar a abrir esa compuerta entonces vamos vamos allá acá nos aparece un imp vamos a ver si lo alcanzamos a matar si lo alcanzamos a matar y contra el suelo listo usemos la mano del sujeto que encontramos listo ahora para que se nos abre esta puerta y aquí tenemos uno de los nidos sangrientos que debemos destruir si es uno de los objetivos vamos a ver que no haya nada bueno estamos al 100% tanto en vida como en escudo así que podemos podemos aquí enfrentarnos a lo que no a lo que se venga vamos a ver vamos a ver miren aquí vamos ay que es caché uy qué es eso qué es eso todavía hay más todavía hay más miren eso uy tiene un ataque bastante tiene como un arma como similar a los soldados y es bastante resistente listo acabamos con todos amenaza demoníaca reducida vamos a coger los escuditos que hayan por acá que no se nos que no nos quedemos sin escudo veamos si por acá hay algo que que se nos haya saltado no esta zona quedó limpia limpia estamos espero vamos vamos bien entonces volvamos a donde de donde veníamos de donde veníamos me perdí ok aquí y bueno tenemos dos niños sangrientos tres niños sangrientos más adelante que debemos destruir entonces avancemos recordemos que todavía tenemos dos desafíos por cumplir allá hay un allá hay un un bicho de estos nos toca ver el codice a ver que nos que nos dice veamos a ver que nos dice el codice sobre este monstruo se llama asolador infernal es un astuto enemigo y hábil estratega ataca a los enemigos a distancia con un potente rayo de energía infernal sin refinar el rayo emana el rayo emana de una protuberancia similar a un brazo compuesta de cartílago y tejido óseo la articulación del cartílago permite al asolador infernal concentrar su rayo de energía en un disparo cargado que aniquilará cualquier cosa que encuentre a su paso bueno entonces por lo que veo a este bicho no se le puede atravesar uno pues al rayo que manda o si no nos va pues a acabar no ahí lo que considero es que toca estarle disparando con la escopeta o aprovechar en el momento que dispare el rayo y acercarsele a quemar ropa ¿no? bueno veamos que tenemos aquí no podemos ingresar aquí aquí tampoco parece que necesitamos un pase de acceso azul pase de acceso azul bueno veamos que hay por acá no nos muestra así mucho vamos a ver que hay por acá que hay por acá mira ya hay un niño sangriento pero uy eso se ve bastante bastante peligroso que me caigo ah miren 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 una palanquita bueno y esto que nos abrió porque no veo que nos haya abierto vamos a ver que hay por acá ah miren acá ahí tenemos miren vamos a hacer uno de los eso uno de los desafíos pero necesitamos matar a tres ¿no? van dos nos falta uno no pero acá no hay más parece que se nos acabaron si no hay más escudo ida y miren encontramos la célula argent bueno considero que como ya aumentamos la salud aumentemos la armadura es bueno estar equilibrado ¿no? porque al igual aunque podemos recuperar salud cuando matamos los bichos la armadura es algo que también se encuentra bastante y sabiéndola aprovechar es muy buena y es positivo para nuestro personaje bueno vamos avanzando ¿qué más tenemos por acá? ah miren miren esto es esto es el el secreto que abrimos vamos a ver si estamos en lo correcto veamos que ya hemos cogido todo sí este es el lugar secreto y acá arriba hay un muñequito pero parece que eso se se entra con un face amarillo esto es como la puerta pero no me muestra si conecta con esa con ese cuarto pero entonces vamos a ver qué encontramos sí es un secreto uy esto está bastante laberíntico no vamos a ver qué vemos por aquí ay no podríamos haber hecho con él el reto no 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 busquemos otro allá hay otro ay lo destruimos esa musiquita está buenísima está buena dicen que algo en lo que se destacaron es sus sus que no pudimos hacerlo sus temas ¿no? lo logramos completamos el tercer reto que hay más por acá hay un cuarto hay un cuarto miren acá hay un cuarto pero será que habrá algún botón por acá veamos veamos ah miren pero no pensé que iba a haber algo bueno sigamos como que ya lo hicimos todo si ya lo recorrimos ah no hay una zona que nos falta sin recorrer está allá ahora sí completamos todo volvamos listo bueno volvimos a la realidad vamos a ver si de verdad es posible subir por acá no no necesitamos un pase amarillo entonces vamos a conseguirlo a ver que hemos recorrido hasta el momento y que tenemos listo ya nos recorrimos este mapa nos falta es ir ir hacia esta zona entonces vamos a vamos a ello vamos a ver que encontramos por acá hay bastantes salen bastantes vamos a matar algunos con la motosierra eso el arma preferida de 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 álvaro miren encontramos el pase amarillo hay un escudo pero no sé cómo llegará bueno y esto que hasta necesita el pase azul así que da igual vamos a ver si hay por acá algo ajá si miren hay un secreto y creo que está por acá debajo pero no sé si es por acá debajo no si miren 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 aquí está y parece que nos toca usar esta plataforma con mucho cuidado y hola amiguito listo bueno aprovechemos los puntos de mejoras de armas que tenemos a ver qué bueno mejoremos aquí la escopeta dice que reduce el tiempo de carga de la ráfaga cargada listo de todas formas es el único que nos quedaba de esa y tenemos dos puntos más ah pero esperen miren dice disparo potente si consigues impactar con los tres tiros de una ráfaga cargada aumentará el daño de la ráfaga siguiente este efecto no se acumula y es un tipo de desafío o sea si esto se obtiene haciendo es un desafío que dice mata zico mancubus con la ráfaga cargada el problema es que hasta ahora creo que no hemos conocido ese monstruo puede que sea ese que vimos en el holograma pero no no sé veamos a ver qué arma podemos mejorar un poquito más no sé si mejorar más el rifle de asalto esto de que atraviesa un objetivo me parece súper pero no no sé no sé veamos aquí el del el del rifle la bomba aturdidora se recarga más rápido aumenta el tamaño de tonación de la bomba que anda aturdidos más tiempo me parece me parece útil este hagámoslo tenemos alguna mejora en el traje para el traje pretor quiero hacer esta mejora la escaneo de zona la vista completa pero necesitamos otra ficha más de pretor entonces sigamos me cogió sorpresa ay qué es esto no 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 este monstruo aguanta bastante y los demás me están aprovechando para dispararme o qué estos no me gustan ah miren ahí encontramos el secreto de cómo acabar con estos monstruos tocas con algún tipo de impacto de algún arma así como bueno que genera alguna onda explosiva es lo que yo noto no bueno miremos para dónde nos sirve usar ese pase amarillo tenemos dos zonas una que es importante es no olvide olvide por dónde la podemos usar ah pues donde donde habíamos ido al encontrar el secreto es la única zona donde podemos usar ese pase amarillo porque acá también lo podemos usar pero aquí no hay ningún uso de pase amarillo entonces si nos toca ir por acá y subir ah esperen veamos el tipo de monstruo que encontramos nuevo a ver si ese es el tal mal cubos monstruos no caballero del infierno dice que es una bestia imponente criada para combatir en las entrañas del infierno o sea estos si ya son monstruos demonios no son gladiadores de la horta demoníaca pues ahora se entiende el porqué su resistencia hacen estampida con puños contra el suelo para crear ondas de choque o sea que nos toca alejarnos cuando salten o cuando nos empujen y los dejan vulnerables a sus devastadores ataques cuerpo a cuerpo las poderosas piernas de los caballos del infierno les permiten saltar grandes distancias sin esfuerzo y acercarse rápidamente a sus enemigos creo que este es el tipo de monstruo que va a suponer un verdadero reto para nosotros y eso es lo que me gusta esto ay dios ay no que es esto mire mire a eso me refiero se viene en estampida y no se este bicho es como ciego pero pero al igual aguanta mucho mire todo lo que nos quitó de vida bastante nos quitó nos dando un punto de mejora de armas por acabar con él porque si no estoy mal ahora tenemos también desafíos de combate si si matamos a cierta cantidad de monstruos nos van dando puntos de mejora de armas bueno utilicemos el pase amarillo listo llegamos a un punto de control por fin aquí encontramos escudos esto va a ser bastante positivo para nosotros bueno aquí nos sale información sobre Samuel Hayden veamos que nos sale miren Samuel Hayden pensé que Samuel Hayden era era el robot que nos había salido en el video es el presidente de la UAC y pues parece que creó una fundación benéfica para padrinar científicos o sea talentos científicos y financiar programas científicos en escuelas y universidades su apabullante intelecto fue un reclamo para la UAC que lo reclutó poco tiempo después de que fuera nombrado director general del consejo científico global y unos meses después del descubrimiento de la fisura de Arjen Samuel se hizo con el liderazgo de la UAC e inició el proyecto de la torre Arjen durante la construcción de la torre Arjen fue diagnosticado de un tumor cerebral inoperable en fase 4 y le dieron 6 meses de vida dedicó sus últimos meses a encontrar una solución radical a su mortalidad transferencia cibernética eso está muy interesante me hace pensar en una película que vi creo que sale Johnny Depp y se trata de algo similar de pasar la conciencia o mejor dicho si su conciencia y su alma por decirlo así a una máquina como si se trataran de datos de código de un código binario bueno acá nos están apareciendo más de estos bichos y la verdad es que son un verdadero problema hay que acabar con estos grandes que son los que más incomodan y después vamos por esos chiquitines listo acabamos con todos vamos por vamos a ver qué hay por acá bueno aquí nos muestra que hay un muñequito que está al lado nuestro pero será adentro sí mírenlo hola pequeñín veamos qué más no vemos que vamos para uno de los niños sangrientos pero no veo que algo se nos haya quedado atrás esta puerta no se abre no se abre pensé que se iba a abrir o sea que nos toca dar la vuelta para que uy motosierra pero ya la tenemos no que hay uy que me dispara muérete miren miren acá hay algo a ver ajá miren esto nos lleva a una ficha de pretor sí 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 miren 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 listo tenemos tenemos una ficha y creo que era la que necesitábamos para completar la mejora que queríamos en nuestro traje así que vamos a usarla que es el escaneo de zona dice que los objetos de exploración aparecen en el automapa automáticamente vamos a ver vamos a vamos a ver si hace efecto bueno pues no sé no sé exactamente qué ah no si miren miren por ejemplo miren esto aquí nos muestra un objeto de exploración que sería un escudito que supongo que puede ser un secreto y pues no sé nos muestra por acá algunas zonas pero esto sí es parte como de lo que debemos descubrir pero sí nos muestra dónde están ubicados algunos secretos eso es positivo bueno vamos aquí a destruir esto veamos que no haya por acá nada uy esto está reconozcamos el terreno un poco a ver hay un puentecito acá podemos pasar normal bidones recarga bueno tengamos cuidado de no caernos en la lava y vamos a darle vamos a matar algunos más no lo dejemos muere buen que bien pensé que nos iba a matar con ese rayo mueren hay más no veo más se fueron desaparecieron no sé creo que ya pero no porque no nos ha sacado como punto de control allá hay algo sabía que algo así nos esperaba no pero ¿a quién se le ocurre luchar en las escaleras contra contra estos bichos bueno primero vamos por eso que vimos por acá es un automapa si no estoy mal sí listo tenemos automapa y veamos el mapa a ver qué hemos visto y qué nos falta bueno aquí nos muestra que debemos saltar por aquí y de ahí nos manda unas para un pase azul y de ahí nos conecta una de las zonas que nos faltaba por descubrir listo es que miren aquí encontramos el pase azul con ese ya podemos tanto sentar como salir de estas zonas que requerían pase azul allá está el escudo pero no sé no lo veo viable irlo a coger porque no sé a dónde caería creo que no caería una zona que yo ya visité pero qué les pasa bueno aquí nos aparecieron más bichitos pero no sé si esto es una zona miren miren esto es para es un puesto de salud esto nos cura la vida dice base de datos puesto de salud lo perdí lo perdí son botiquines son botiquines listo uy qué hay por acá creo que por acá ese bichito lo he visto creo que es un es un huevo de pascua no sé si alguien sabe bien qué es por favor si me lo recuerda en la cajita de comentarios vamos bien si vamos bien acá no se espera creo que un niño sangriento el tercero si no estoy mal creo que están arriba ¿qué van? ajá eso van a quedar acá hay otro de estos no no nos intenta golpear con esas manotas que tiene listo por fin amenaza demoníaca reducida en 71 de la muerte en Marte es la base de nuestro éxito junto a mí esta vez ¿qué tal será intentar matar a esos a esos hay otro 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 la verdad es que la escopeta es bastante efectiva contra ellos ¿qué pasó? ¿otro? ¿y este donde ha aparecido? ¿de dónde ha aparecido ese lo bueno fue que él mismo se hizo daño con las con los bidones bueno ¿hacia dónde tenemos que ir? tenemos un niño sangriento que está abajo es el que nos queda si tenemos que ir hacia abajo a encontrar uno de los niños sangrientos a ver qué hacia dónde nos lleva no sé qué secretos faltan pero creo que están por el momento la mayoría completo no sé qué habrá acá abajo si abajo nos tendrán alguna sorpresa bueno bajemos entonces ¿por dónde es? por acá pero no entiendo pero veamos el mapa dónde estamos no pero miren acá hay una zona que si nos venimos por acá no la podemos ver no la podemos descubrir ah no mentira si podemos también podemos también vamos por acá entonces a veces es uno de los que donde encontramos una de las fichas de pretorno aquí no sé si podemos bajar pero pero no debe ser por acá por donde decíamos que estoy un poco perdido a ver por por donde debemos ir que mira pero donde sale a ver veamos de donde es esto de aquí era de donde veníamos ok que que otro dice sobre los sin no entiendo es como información complementaria dice dice que algunos dese de prefieren luchar desde posiciones elevadas y eso nos hemos dado cuenta corren hacia su objetivo y lo atacan con sus garras dan grandes saltos se pueden colgar y canalizan energía infernal a través de sus manos en forma proyectiles y las bolitas de fuego perfecto bueno entonces aquí por aquí algo eso es como recarga de de nuestras armas no sé a ver qué hemos visto y qué no hemos visto por acá hay algo aquí hay algo pero no muestra cómo se sube parece que nos toca subir no sé cómo saltando sí míreme pero no puedo no puedo un arma es un lanzamisiles bueno acá dice que esta arma sufrió pocas modificaciones desde su desarrollo finales del siglo 21 es de obligadoso para los especialistas en armas pesadas de todos los ejércitos por su gran potencia en impactos directos y por su radio de daño la uac mejoró el diseño levemente al añadirle un sistema de recarga rápida automática la carcasa del arma ha sido adaptada para hacerla compatible con modificaciones desarrolladas por la uac está interesante esta arma porque un arma un tipo de lanzagranadas nos va a ayudar mucho a vencer algunos de los monstruos esto era un secreto mire uno de los secretos era este a atacar a hacerles más daño a esos monstruos se me olvidó el nombre los 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 caballeros del infierno hacerles más daño y eso pues va a ser más fácil pues destruirlos no acabar con ellos creo que ya por fin salimos ajá miren y acá hay monstruos no se que bien matamos matamos tres con con el con la motosierra bueno allá está el último nido sangriento creo que ya hemos descubierto todo lo secreto nos queda un guardia de elite pero no lo veo por aquí y si no estoy mal lo vi lo vi lo vi lo vi pero mírenlo aquí aquí está el último entonces creo que por el momento no debemos preocuparnos por por los secretos bueno será que aquí podemos saltar por acá por acá no acá hay un camino listo vamos vamos eso este sería el cuarto nido sangriento la verdad la mira ha sido un arma excelente porque miren las ventajas que nos ofrece en los ataques a distancia con lo simple que aunque su daño no es tan tremendo en grandes cantidades son bastante incómodos porque nos bajan bastante vida mientras nos preocupamos por enfrentarnos con otros monstruos listo lo logramos presencia demoníaca reducida a niveles mínimamente seguros bloqueo cancelado bueno esto sin allá está ese escudito pero eso no es un secreto y si nos arriesgamos la verdad no se no no si nos caemos no quiero morir ya he muerto varias veces en este juego y acá será que podemos saltar si lo logramos y aquí por donde debemos ir como que es hacia allá y este de donde apareció parece que ya si parece que ya uff que bien y hacia donde es que debemos ir creo que es hacia allá efectivamente hacia hacia donde debemos ir bueno vamos a darle uso a ese lanzamisiles a ver qué qué pasó qué pasó qué pasó no nada hay que preocuparnos bueno tenemos buena vida tenemos escudito 15 escudito veamos qué tenemos por acá esto qué es ya la cogimos y tenemos que activar esto listo sigamos vamos a ver qué encontramos ay dios no puede ser son son imbs ah no no son solo imbs miren hay más hay de estos de estos que disparan los rayitos lasher no no me disparé que se creyó nido qué bien qué más tenemos por acá allá hay más sims son bastante fastidiosos por aquí había escudo qué más hay por acá no veo ay estos monstruos me empujó no lo veo no 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 estos sims no lo dejan a uno concentrarse sí pensé que no lo mataría dónde está más de estos escudo no no podemos salir de acá parece que todavía quedan bichos ok por acá ah es un imp listo por fin vamos a ver ay dios todavía hay más casi quedamos sin vida qué más hay ay no puede ser no puede ser no nos mataron y en dónde nos dejaron o sea que tenemos que hacer todo desde el principio eso sí está un poco complejo desde dónde nos habrán dejado acceso concedido desde aquí comenzamos esto ok bueno pues hagámosle de nuevo a ver cómo nos va no nos va a quedar difícil cómo va a ser que nos va a quedar difícil vencer un poco de bichos que ay esto es con su rasher láser ah pero para huir si son buenos no no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí se supone que van a salir mal. Vamos a ver qué hay de vida por acá. Que nos sirva, que nos sirva. Mira, ya hay más escudo. Los visitamos. Nos persigan todo lo que quieran. Pero todavía no nos maten. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No logramos. Y obtuvimos punto de mejora de armas. Se ha activado una sala de control principal por aquí cerca. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero bueno, esto es para recargar. Pero me gusta esto de que aumentamos el tamaño de la detonación de la bomba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! cerca el final de esto vamos a ver qué nos espera ya no nada por aquí nada por acá autorización de eso olivia olivia pierce alfa 402 me ha bloqueado doctor jayden no está intentando abrir el portal entre nuestro mundo y el de ellos pero estamos ver qué es lo que está haciendo entonces parece que si es la mala de esta historia no podrías haberlo salvado de todos modos no comprendo sabía que estábamos ahí bueno parece que que esto no sé a dónde nos conduce pero miren esto miren esto olivia es la única que puede controlar el sistema tendremos que desactivar la torre argent manualmente desde la superficie bueno parece que se viene entonces una misión aún más buena bueno si parece que efectivamente hemos llegado al final de ésta de esta tercera parte y bueno la verdad es que estamos excelente trabajando excelente porque bueno logramos todos los secretos logramos también como que los cinco puntos de armas que se obtenían con combate que era matando como que cierta cantidad de monstruos en el mapa y bueno esto ha sido excelente no olviden compartir el vídeo no olviden comentarlo y suscríbanse las recomendaciones y todo que tengan por favor déjenla en la caja de comentarios estaría a gusto de leerlas muchas gracias